Tú, ese sueño ideal, esa gloria que a mí La vida me negó Yo, el pirata de amor En el mar de dolor Mi barca naufragó Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tus playas llegar Yo serraquero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Tú, ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo, la primera pasión Dagonera canción Que acaba en sátira Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tus playas llegar Yo serraquero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar